Carpa me va a encontrar, ya lo sabes, ma Pósame, quíllate, muévame, trazo pa' atrás Como antes, ma Sé que te va a gustar, que te va a encantar Dime, mami, caíle pa' acá Si sabes lo que pasa Desde mucho antes de preguntar Ese que te conquistó, el que te partió De cuando no estaba acá Y ahora que le subí, tú le das con buscar Pero, mami, ya yo sé de qué va Ay, desespero, si no está arriba, mi hijo, mami, pues te espero Bebé, yo soy tu antes, sabes, pues me mero Quiero verte brincando frente al mundo en...